Exactamente, dependo de mí misma. Yo genero mi trabajo, debo generar mis ingresos. Si yo estoy mal, todo lo que está atrás mío va a estar mal. Así que a mí me conviene mil veces estar bien para generar mi propio trabajo. Yo estoy acostumbrada a estar trabajando constantemente. Yo trabajo los 365 días del año. No tengo un día de descanso, ni Navidad, Niño Nuevo, nada. Yo trabajo todos los días. Publiqué ventas con entrega a domicilio. En todas las redes sociales habidas por haber. Y esa es la forma en la que nos manejamos ahora en cuarentena y hoy ahora con la forma estricta. Como te dije en un principio, yo soy una persona de alto riesgo que debo trabajar igual. Porque soy la cabeza de mi familia y aparte otras personas se vinieron a apoyar en mí. Yo personalmente, yo no voy para la zona que está muy transitada. O sea, me fui a lo que es la zona de la ex terminal y al centro en lo que es Tosabama de un mes. Creo que fueron tres veces, nada más. Y de esas tres veces me dio pena, vergüenza ajena y mucha bronca. Porque la gente no respeta. Es un mundo de gente, por así decirlo. Y yo me dije, ¿con qué necesidad estás viniendo tanto al centro? Inconciencia, rebeldía y por lo que yo digo que nos creemos hijos de Superman. Que nada nos afecta, nada nos va a llegar. Siempre es el de afuera, ¿viste? Ah, no, las cosas malas le pasa al de al lado. No a mí. Y esto nos pasa a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera. Este virus vino para quedarse. Y es lo que la gente no entiende. Vino a quedarse, es como... Yo les digo a todos de que... Este virus vino a quedarse y a futuras generaciones. Otras generaciones que lleguen, los van a vacunar contra el serampión, la varicela, la tuberculosis y contra el COVID-19.